con ustedes nuevamente en la tarde noche de este miércoles un miércoles donde ya se han estado originando aguaceros debido a la inestabilidad que poco a poco se va apoderando de esta parte del caribe central pero puerto rico desde muy temprano está recibiendo lluvias ya se lo decíamos pero también me reportaron lluvias en la zona de san martín también las islas vírgenes británicas las islas vírgenes de eeuu y usted puede verlo en los comentarios de el contenido de esta mañana donde reportaban las lluvias miren ustedes cómo se ve el ambiente como la onda tropical tan pobre que se observaba hace unos días se ha comenzado a activar y el calor del día mire cómo se ve el ambiente a esta hora aquí tenemos a puerto rico recibiendo fuertes lluvias en la parte de guayama se han estado reportando aguaceros desde esta mañana pero toda esa actividad que usted ve ahí al sureste de puerto rico que está afectando guayama o macao va a seguir moviéndose hacia el oeste porque ese es el movimiento de esa zona inestable y puerto rico durante esta noche va a estar recibiendo fuertes precipitaciones y se van a generar inundaciones así que si usted está en la isla del encanto en una zona que se inunda ojo con eso porque le puede sorprender cualquier crecida de una cañada de un arroyo que esté en su zona puede aumentar su volumen de agua por la cantidad de lluvias que se esperan esta noche y generarse inundaciones pero ya aquí en república dominicana la inestabilidad se ha hecho sentir y en el gran santo domingo santo domingo este santo domingo norte con ráfaga de viento freyly no indicaba también en algunos comentarios en la red instagram de que se dieron fuertes lluvias también me envió algunos vídeos por whatsapp así que sigan enviando ustedes los vídeos de las condiciones que van a estar dándose sobre todo mañana porque ya esta noche no lo vamos a compartir pero a mí me sirven para yo retroalimentarme la onda tropical el eje ha cambiado un poquito se observa en esta zona pero la inestabilidad está delante y detrás del eje de manera que nosotros aquí en república dominicana a medida avanzan las horas va a seguir inestabilizándose la atmósfera van a seguir los aguaceros y toda la parte centro oeste de república dominicana seguirá recibiendo precipitaciones echamos un vistazo a haití miren cómo está con un buen ambiente solamente en esta parte del escalier se están generando algunos aguaceros y nuestros hermanos cubanos esta tarde debido a la circulación que persiste o ha persistido aquí por varios días se están generando esas lluvias pero vamos a colocarle a esta imagen lo que son los radares y observen ustedes cómo se ve el ambiente y vamos a la isla del encanto porque el radar de puerto rico ha vuelto a funcionar miren cómo se ve toda esa actividad en el suroeste de puerto rico así que en esta zona de cabo rojo se están generando precipitaciones en yauco san germán en adjuntas también se ve que las zonas de mayagüez hay fuertes precipitaciones en aguadilla y san juan puerto rico también estará recibiendo precipitaciones ahora cómo se ve mejor esa actividad lluviosa que está ocurriendo justo al momento que yo realizaba este contenido lo vemos en la imagen satelital pero además también podemos ver lo que son lo que es el movimiento que lleva la las lluvias sea la la zona la nubosidad que está generando los ecos precipitables miren ustedes cómo se está moviendo todavía tiene cierto el look no está totalmente al 100% son las últimas imágenes que están mostrando el radar pero se observa que aquí en puerto rico en el suroeste y en la parte sureste están llegando núcleos convectivo muy fuerte y estarán generando actividad de lluvias durante esta noche el radar de república dominicana solamente se está mirando una imagen pero se pierde y vamos a ver el radar miren ustedes que el radar parece que lo han estado manipulando para ver si lo ponen en funcionamiento pero prácticamente cuando entro a la página solamente se me ve esta sola imagen y vuelve y se va o sea no me da el look continuo de las imágenes no sé lo que sucede pero todos los indicar que se está trabajando para que podamos tener la actividad y el radar en realidad está funcionando porque en esa última imagen que marca está dando justo la actividad que está al suroeste de puerto rico y que están generándose las lluvias aquí en el gran santo domingo sectores de sanpero de macorís y también aquí en el mar eso el radar lo está captando bien pero el look de todas las imágenes no lo tiene pero al menos nos sirve para observar dónde se están originando lluvias aunque sea con una sola imágenes entonces nosotros aquí en república dominicana usted se puede dar cuenta que a medida avanzan las horas esa actividad que está ocurriendo en puerto rico que radar incluso de república dominicana la carta bastante bien esta que está aquí es justo esta que usted ve aquí el radar de república dominicana logra captarla eso estará llegando a nosotros durante esta noche así que atentos la gente de la provincia de la alta gracia macauero alto donde ya se están generando algunos aguaceros en la provincia de ato mayor del seibo los haitices y esta actividad que se está desarrollando en el gran santo domingo santo domingo este esto estará llegando más tarde al distrito nacional también a jaina bajo de jaina san cristóbal o sea que el ambiente desde esta noche como yo le indicaba a usted de esta mañana este el ambiente de lluvias del centro hacia el este del país pero atentos la gente aquí en el noroeste el norte del país porque aunque hay un impulso producto de la circulación que tenemos en el caribe occidental hay un impulso hacia el norte y este para este espacio está quedando vacío también la inestabilidad llegará a esta parte fronteriza en el día de mañana y todo el territorio nacional tendrá mucha inestabilidad y se van a estar originando lluvias mañana desde temprano y van a cubrir ya en la tarde todo el territorio nacional y observen ustedes lo que nos muestran las herramientas para las cinco de la mañana de este jueves usted se puede dar cuenta que la actividad que durante esta noche estará presente en el centro del centro hacia el este se estará incrementando se hará un poco más lenta porque a la velocidad que se está observando en estos momentos la onda tropical si usted se da cuenta estaría toda esa actividad lluviosa estaría en las proximidades de santiago para las cinco de la mañana sin embargo usted se da cuenta que se mantiene frenada en esta zona es producto de unas condiciones que se están dando en esta parte de haití que van a mantener algo frenado esa nubosidad hacia el oeste y por eso todavía en la mañana se ve se ve este ambiente de lluvias sólo la parte centro oeste así que atentos porque aquí habrá inundaciones desde esta noche en la provincia de alta gracia la romana la zona del ceibo de alto mayor aquí en esta parte de sánchez ramírez así que esté muy atentos y si usted tiene que viajar temprano la carretera juan pablo segundo de este maría trida sánchez al gran santo domingo o a las américas donde inicia ahí habrá precipitaciones durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana para mañana entonces en el transcurso de las horas matutinas mire usted cuál es el comportamiento que vamos a tener a esta hora de la mañana siempre antes del mediodía seguirá el ambiente de fuertes lluvias no sólo en república dominicana sino que al hacerse más lento el movimiento de la onda en esta zona mire usted lo que estará pasando también en puerto rico fuertes lluvias van a seguir mañana en la mañana en puerto rico así que atentos porque esto va a continuar y ya para mañana en la tarde a partir de la 2 5 de la tarde el ambiente se observa que es de grandes lluvias miren ustedes lo que estará pasando ya entre 2 y 5 de la tarde grandes y fuertes precipitaciones tormentas eléctricas hay que cuidarse las gotas de estas lluvias de estos aguaceros los últimos días lo que se han observado son grandes y rápidamente te generan correntía superficial y vienen las inundaciones así que atentos porque mañana en la vega santiago de los caballeros san juan de la maguana toda la zona fronteriza se esperan fuertes lluvias en haití esto es para a partir de las 2 3 de la tarde aquí en el gran santo domingo seguirán las lluvias en el noreste así con ambiente de lluvias significativas para mañana aquí en república dominicana y puerto rico seguirá también en la tarde con fuertes precipitaciones así que ya usted lo sabe guerra avisada no mata soldado y si lo mata dicen que es por descuidado estará lloviendo esta noche y mañana fuertes precipitaciones aquí en república dominicana y puerto rico finalmente vamos a echar un vistazo a cómo anda el pacífico porque allí se acaba de formar una tormenta tropical y ya no alcanzaron a nosotros en el en el atlántico van tres fenómenos en el pacífico con este van tres este carlota la número tres la letra c aquí hay uno una zona que tiene 80 por ciento de probabilidad está un 30 por ciento a siete días y vamos a ver porque ninguno de estos eventos en su movimiento como indica el modelo tocarán tierra en suelo mexicano esa es la buena noticia de estos eventos que se están formando en el pacífico que por el momento no ofrecen peligro para nuestros hermanos mexicanos que tenga usted una maravillosa excelente noche no olvide suscribirse al canal para que no salga de su casa sin el buen contenido de información meteorológica que hacemos para ustedes lo hacemos todos los días dos veces al día este que usted está mirando ahora es la actualización de esta manera si usted se suscribe seguimos creciendo los hombres y mujeres resiliente maravillosa excelente noche bendiciones y que pueda descansar que se suscríbete al canal